Se te fue quien te quería melodía por los caminos del viento para lo venta Dame un acto a tu maya en la noche buena, dame una dulce esperanza a la crianza De todas las flores bellas, linda estrella, eres tú la más hermosa buena moza El corazón me lastima clavellina, con tu bramar lastimero y lucero Por la sábana infinita, camina mi pensamiento ¿Dónde estás que no te siento, mi tormento? Ya llegó la mañanita, tu marcha Ya viene saliendo el sol Y no siento tu presencia Llegas tarde a la querencia, penitencia Me estoy muriendo de amor, vera flor Acércate tu europea Acércate viento de agua Que tus penas son iguales A las penas de mi alma tengan calma Tengan calma, tengan calma Se te fue quien te quería melodía Por los caminos del viento Barlovento, barlovento, barlovento Barlovento, 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 barlovento Respirando el sol